La vida del panadero La vida del panadero despierta en las madrugadas Amasando va la vida con recientos de esperanzas Amasando va la vida con recientos de esperanzas La lucha del panadero quemar sudor en su espalda También llora de tristeza cuando sola está su alma También llora de tristeza cuando sola está su alma El día del panadero para mí inolvidable Cuatro de agosto en mi tierra que no se lo olvide nadie Cuatro de agosto en mi tierra que no se lo olvide nadie El horno a través del tiempo me fue curtiendo las manos No se olvidará de mí, tal vez me siga esperando No se olvidará de mí, tal vez me siga esperando Sí señor, soy panadero, muy orgulloso de serlo Voy pulsando mi guitarra y canto porque lo siento Voy pulsando mi guitarra y canto porque lo siento El día del panadero para mí inolvidable Cuatro de agosto en mi tierra que no se lo olvide nadie Cuatro de agosto en mi tierra que no se lo olvide nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!